Saludos amigos coleccionistas y piratas que están allá afuera en busca de sus tesoros para llenar sus colecciones. Miren, hoy vamos a estar haciendo algo un poco de coleccionista. Usted me dirá, bueno Lee, pero de qué va esto en este video. Como ustedes saben, yo colecciono monedas de ocho reales, que esto es una verdadera locura, pero cada loco consultemos. Usted me dirá, Lee, yo colecciono por tipo, como me dice Damián, el amigo del canal Numismatic Channel. Yo colecciono por lo que me dé. En este caso me siento identificado con las monedas de ocho reales. Me gusta que le veo un potencial por encima de muchas otras monedas con respecto a que es un mercado universal. El primer dólar de las Américas fueron estas monedas de ocho reales, de los columnarios Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, etc. Entonces me dije, la colección de Cuba la tengo lista, me faltan algunas monedas de oro, lo cual no tengo apuro en ponerla. Pero sin embargo, los ocho reales es una cantidad de secas, una cantidad de años que creo que no vas a terminar nunca. Lo cual me parece que es lo hermoso del coleccionismo, intentar terminar algo casi imposible para sentir la sensación de empezar y también terminar. Que de esto es más o menos lo que va a la vida. Si usted se ha leído el libro del alquimista, más o menos por ahí va el tema. Buscar, llegar a las pirámides de Egipto, llegar al tesoro y todos los problemas, las dificultades que uno tiene para llegar ahí. Quiero mostrarles antes de empezar con esto, miren lo que acabo de hacer. Miren esto, el coloso de esto es el coliseo de Roma con una moneda romana. Pues está ahí después, la pondremos y hablaremos sobre eso, pero no quiero desviarme del tema. Como ustedes saben, entre el cafecito y las cuestiones uno se desvía fácilmente. Esto, si usted tiene el tiempo, tiene el placer, le gusta coleccionar, quiere ver como yo lo hago, pues está invitado a sentarse. Tómese un cafecito y relájese porque me toca. Me llegaron estas monedas de ocho reales, como yo se las he enseñado en otros videos. Y me toca ubicarlas en este álbum. ¿Qué tuve que hacer al principio? Pues imagínense, tuve que remover las que tenía repetidas para poner estas. Por ejemplo, la última página la tengo vacía. Miren ustedes. Entonces abrí espacio. Porque este álbum es para coleccionar las que tenía vacía. Después les voy a enseñar lo que hice con ellas. Aquí están. Tengo que remover, abrir espacio para poner las nuevas. Y como ustedes saben, me llegaron unas cuantas de Carlos III. Que son la primera tarea de esta obra. Usted, si usted colecciona de esta manera o de otra manera, le invito a que me de un comentario, me comente, me escriba. Me puede llamar si también le place. Saben que mi número es el 786-566-3059. Mi nombre es Eli Benite y como ustedes me conocen, el pirata de Cuba. Entonces, vamos a ver. Antes de empezar, quiero mandarle un saludo a todos los piratas. A pata de palo, barba blanca, al pirata de Obregón, al pirata del Mediterráneo, a todos los piratas. Al pirata de Francia, que no hemos olvidado de él. Un abrazo cordial. Y a todos cuantos están conectados con este canal, que nos encanta la piratería y las monedas. Vamos a empezar. Tengo una moneda del 1779. Tengo otra del 80 y del 89. Este es el año que me toca revisar. Tengo esta del 81 y esta del 71. Me toca poner esta moneda aquí. Miren ustedes qué locura esta. Miren este álbum. Parece que doblé la hojita. Son cosas. Este es el álbum más cordial que yo he encontrado para 8 reales. Este es el álbum que viene para los Silver Eagle Americanos. 41 milímetros. Compro las hojas. Y pues nada. Armo esto que ustedes aquí. Vamos a ver. Si aquí va esta del 79. Ok. Esta es del 81 y aquí tengo una del 80. 79, 80. Y nos toca ir moviendo casi todo. Esto es un trabajo de mucha paciencia. Mayormente uno coge una lupita o mirando en caso que no lo haya hecho. Si hay algún error. Alguna variante nueva. Y más o menos por ahí va el tiro. 80. Y me toca ahora. Me toca poner acá. La del 81. Ya sabe. Usted colecciona de esta forma. Colecciona de otra. Pues bueno. Tengo dos del 81. Miren esto. La pregunta es. Esto es hora decisiva. ¿Cuál de las dos? Pondría. Las dos son de México. Las dos son del mismo ensayador. Voy a escoger la mejor del 81. Aquí está. 81. Esta la dejo fuera. Y pues nada. Le tendré que dar salida. También tengo esta que es del 82. Esta es de Potosí. También es de México. 82, 83. Vamos a ver acá. Esta es del 82. 83. Ok. 83. Y me falta. Mire. Tengo aquí una del 89. Y este es del 87. Vamos a cerrar este. 83. Ya sabes. Usted tiene un álbum. Y quiere ponerse a hacer lo mismo. Yo estoy aquí. De una manera cordial. Tranquilo. Ya. El cafecito me lo tomé. Esta es del 89. 87. Primero va esta. Después. Más o menos por ahí va el tiro de lo que uno va haciendo. Me toca la tercera línea. Vamos a ver de qué año es esto. Esta creo que es la de transición. Esta es de. De Lima. Esta es la que tiene del año 90. 1790. 1790. Entonces. Antes que esta. Una cosa que usted. Me va a preguntar. Por ejemplo. Usted me dirá. Elí. Pero. Son de secas diferentes. Pues sí. Estoy coleccionando por año. No por seca. Porque si no. Se complica la cosa. Termino con los años. Pues empezaré por secas. Por seca después. Porque. Más o menos. Así. Va el tiro. Pues entonces. Esta otra es del 87. Creo que es la que le toca el turno. 87. Aquí está. 89. Vamos para acá. 89. 89. 89. Y el 90. Entonces nos vienen quedando. Esta página está lista ya con Carlos III. Miren ustedes que hermosura. Como se ve esto. Con todas las monedas de Carlos III. Una lástima que me sobre esta. Que la compré. Tuve que haberla comprado. Porque. Bueno. Por el precio. O por el. O porque venía en un lote. Tiene también que haber sido. Así que nada. Son cosas que van pasando en la piratería. Esta página la hemos terminado. Y nada. Pues cuéntenme ustedes. Cómo colecciona. Si les gustan las 8 reales. Yo he visto muchas entrevistas allá afuera. De cómo la gente colecciona 8 reales. Y cada cual es un mundo aparte. Por eso. No podemos criticarnos al otro. Esto del coleccionismo es hermoso. No le hacemos daño a nadie. Y entonces. Es algo sano. Aquí tengo 1, 2, 3 monedas de Carlos III. Que de Carlos IV. Del 1798. Miren esta. Como tiene una doble acuñación. Creo yo. En el número. Tiene como un errorcito ahí. Que eso es algo normal. Y tiene una laminación en esta parte. Algo normal en estas monedas. 95, 97. Y esta de qué año es. Y esta de qué año es. Deja ver acá. Esta es del. 1788. Ok. Está bien. No tengo que sacarla. 1888. Y esta es del. 1800. Entonces. Y aquí se complica la cuestión. Y me toca remover la mayoría de las monedas. Pues nada. Esto es algo que. Le quiero compartir esto. Porque a veces la gente se pregunta allá afuera. Bueno. Esto está mal también. No le toca a esta. Le toca al. 92. Primero. 92. Aquí está. Ahora vendría el. 93. Aquí está. No. 93 no es este. Este es el 98. Y esto me va a tocar hacerlo. Cada vez que vaya comprando año. Usted mira. ¿Y por qué no dejas el año. El hueco vacío. Por qué. Por nada. Por cabeza y duro. No es por. Te entiendo. Si usted piensa eso. Tienes toda la razón para pensarlo. Así que. No lo hago por cabeza y duro. Me gusta. Pasar por encima de las monedas. Ir tocándolas. Ir viendo lo que uno viene teniendo. 1798. Y aquí tenemos ahora. Otro carril. De monedas. Que me toca. Cambiar. Vamos. Si usted tiene una moneda. Que yo no la tengo aquí. Y me la quiere vender. Por favor. Sin pena ninguna. Usted me llama. Y entramos. En negocios. Piratescos. Yo saco el. Yo saco. ¿Cómo se llama esto? El. La espada. Usted saca el mosquete. Y entramos en un combate. Cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. Aquí tenemos. 1,803. 1,803. 1,504. Le toca al 1,803. Esta viene siendo. ¿De qué año? Este es del 1,804. Está en muy buen estado. De México. Miren ustedes. Que patina más espectacular. Tremenda moneda. Que ha llegado acá. El galeón del pirata. Viene este de 1,805. También es. Este es de Potosí. Terminé con este carril. Y siempre me toca ir corriendo. Casi todas. Pero. Nada. Como les dije. No hay mucho que hacer. Tiene dos opciones. Se pone a ver película. O se pone aquí un tranquilo. A organizar la colección. Y una vez más. Esto lo hago. Porque. Hay muchas personas allá afuera. Que me preguntan. Y me dicen. Elí. Pero ¿cómo es que? ¿Cómo tiene que hacer? Esto de las monedas. ¿Cómo es que uno hace? Y la espalda. Me duele de estar. Aquí. Medio incómodo. Para hacer esto. Pero. Si usted me pregunta. A mí es mucho más cómodo. Hacerlo solo. Sin tener que compartir. Nada con nadie. Pero. La idea es compartir. Y enseñarle a ustedes. Cómo es que uno hace. Para que también. Usted lo haga. Bueno. Aquí caemos. En una parte interesante. Porque. Aquí tenemos. Tres monedas. Del 6. 7. Y del 8. Que diga. Del 6. Tengo 2. Porque son de secas. A veces dejo por secas también. Pero como estas monedas. Esta es. Del 1806. Y es de Nueva Guatemala. Una joya. Esta es 1806. Pero esta es de. De Lima. Entonces. Pues. La tengo repetida. No quiero sacarla de aquí. Porque sé que si la saco. Peco. Y no quiero pecar. Porque. Es decir. La saco. Pienso. La tengo repetida. La puedo vender. Y pierdo. Calabaza y miel. Así que las voy a dejar las dos. 206. 806. Y esta es del 807. Para acá viene. Esto también lo hice hoy por la mañana. Con los Buffalo Nikon. Las monedas americanas. Me llegaron dos de ellas. Y me tocó. También hacerlo. Ahora vamos para. Fernando VII. Bueno. Primero me toca poner aquí otra más de. Carlos IV. Que le acabo de sacar del carril de arriba. Y uno nunca sabe. A veces la gente dice. No hay que hacer los videos corticos. Hay que hacer esto. Pero. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Y los que están en este canal. Saben que yo voy compartiendo con ustedes. Lo que yo voy haciendo. A diario. Miren ustedes que belleza. 1808. 1808 también. Y esta también es del 1808. Miren ustedes que magistral. Y me faltaría. Creo que de ese año. También la de Lima Perú. Que también cambia el diseño. Me toca también hacer eso. Así que. Una vez más. Gracias a todos los que están conectados. No. Que no se han ido. Que están viendo. Pues las monedas. Aquí o allá. Muchas gracias por estar conectados. Vamos a ver. Les voy a ir enseñando. La que voy sacando. Y poniendo. Para que vayan viendo. Ahora aquí tengo. Esta. De. Del 15. Del 9. Y del 14. Aquí me faltan unos años. Que pudiera tenerlo. Pero con calma. 1809. Esta le toca. Mire. Y aquí tengo 14. 15. Ya lo voy a hacer así. Pero honestamente. Creo que sería mejor dejar los huecos. Porque esas. Si las puedo obtener. Son monedas. Comunes. Entre comillas. Así que. Pero bueno. Después con calma. Yo. Cuando vayan llegando. Hago lo mismo. Y así voy rectificando. Que es lo que voy. Teniendo. Bueno. Y ahora que llegó por aquí. Me llegó. Tengo esta. Del 18. 17. Y 15. Pues si. Me toca remover. Este carril. Completo. Y esto es una cosa de loco. Aquí monedas que casi. Sin circular. Que yo compré. Que estaban. Certificadas. Pero le dieron limpia. Rompí las capsulitas. Y las fui poniendo. En el álbum. Me gusta más tener en el álbum. Que encapsulada. Al menos que sea una con grado. Que tengo. Una que otra por ahí. Es así. Las dejo en las cápsulas. Así que. Pues nada. Vamos para acá. Mil. Del 17. ¿Cuál fue el último año que puse aquí? Caballero. Se me olvidó. 15. No tengo del 16. Bueno. Aquí tengo otra más del 15. 15. No tengo del 16. El I. No hay del 16. Pues no. 15. 17. 17. Del 18. Esta es. De Nueva Guatemala. La del 18. 1818. Con Fernando VII. Y bueno. Cerramos este carril de nuevo. Y pasamos hacia el de abajo. 18. Tenemos aquí. 19. Y 20. 20. Miren ustedes. Esta del 15. Pero. Se quedó aquí. Porque son bustos diferentes. Entonces no quiero. Mezclar las cosas. Porque se me enreda el bullpen. Vamos para acá. Entonces. 18. Otra más. 19. Aquí está. 20. Y 20. Y 20. Y ahora caemos en una época de la moneda colonial bastante interesante. Que es la época de. La época de. El I. De. Los bustos estos raros. Bustos. Imaginarios. Como le llaman por ahí los coleccionistas. De estas secas. Hoy esto no quiere entrar. Pues nada. Vamos para allá. Entonces que viene faltando. Me falta ya poquito. Vamos a ver. Aquí tenemos 24. 24. Y 23. 21. 21. Y este es del 15. Esta debería ir para allá. Para el 15. Pero. Bueno. Aquí se queda. Porque son bustos raros. Y más o menos. Esa fue la idea. De por qué la dejé. En este. Carril. Venimos para acá. Vamos a poner la del 15. 21. Bueno. 21. Voy a poner otra acá. No voy a poner esta del 15. Voy a poner esta que me llegó nueva. Ok. Que es de Guadalajara. Algo a tener en común. Guadalajara es con la A. O Anahuato es con la O. En el centro de la G. Tuve eso viéndolo. Porque cometí varios errores. En el otro video. Y le he pedido mil perdón. Y gracias a los que me corrigieron. Este. Muchas gracias. Somos seres humanos. Y uno en el apuro. Y en el vaivén. Yo esto ni lo escribo. Yo voy haciendo las cosas. Y se las voy. Comentando. A ustedes. Vamos a ver ahora. Y arrancamos para esta última página. Que ya si está vacía. Que es nada más poner. Vamos a poner la del 15 aquí. Ok. 15. 15. 24. 24. Y no voy a dejar la de Carlos III fuera. La voy también a guardar acá. Primero cierro aquí. Opale. Y como ustedes ven. Es algo que. Si toma tiempo hacerlo. Pero es necesario hacerlo. 24. Esta. Y mira. Tengo esta. Que es una falsa de época. Falsa de época. La voy a meter acá adentro. Porque después la voy a. A reubicar. Aunque es falsa de época. Me he quedado con ella. Porque uno nunca. Pues sabe. De lo que va esto. Es bueno tenerla. Para compararla. Pero bueno. Es falsa de época. Así es en aquel tiempo. Así que es algo. Bueno tener. Pues nada. Ya dejé el árbol organizado. Tengo la espalda. Que se me quiere partir. Porque estuve medio jorobado. No estaba sentado. Y aquí pueden ver. Como esto. Vino quedando. Si quieres que le diga. Que hice. Con las demás monedas. Que estaban aquí. Miren lo que acabo de hacer. No se me fijen el rellero. Pero miren lo que acabo de hacer. Las puse. En esta vidriera. Con unas monedas de. De dos reales. Y eso. Pues nada. Amigos coleccionistas. Gracias por estar conectado. Hasta el final conmigo. Nos vemos en un próximo video. Pero antes. Siempre recuerden. Su moneda. Su moneda. Su billete. Vale. Lo que esté dispuesto a pagar. Otros por ella. Nos vemos. En un próximo video. Y los dejo. Con esta carátula. Feliz. Año nuevo. Para todos. Esto es algo que uno puede hacer. En el año nuevo. Sentarse tranquilo. Y organizar tu colección. De monedas. Sergio.